Con el fin de proteger la cuenca del río Volcán y Ángel en el distrito de Volcán en Buenos Aires, en la zona sur del país, y en conmemoración del Día del Árbol fue que se llevó a cabo la siembra de 830 árboles en ese lugar. La actividad se realizó en coordinación entre la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Buenos Aires, el Instituto Costarricense de Electricidad y la Asada de Volcán, también en Buenos Aires. Igualmente, durante este proceso de siembra se tuvo la participación de la sociedad civil, donde se contó también con la participación de actores como los representantes de la Iglesia Católica de Volcán, también estudiantes del Liceo Yolanda Oriamuno de la Escuela de Volcán, empresas privadas y dueños de las fincas, que están generando conciencia a nivel local sobre la importancia de hacer esfuerzos en pro de la conservación del ambiente y la importancia de los recursos. Así que 830 árboles fueron sembrados y ahora protegen y conservan esta cuenca.